¿Qué es lo que se hace en la provincia? La capacitación es fundamental para que los equipos de trabajo de los diferentes organismos del Estado puedan contar con herramientas de gestión que nos ayuden a llevar adelante esa innovación. Por otro lado, también volvieron los docentes a las aulas. ¿Cómo se está llevando a cabo estos trabajos? Muy bien, estamos muy contentos. Obviamente, ayer se abrieron las escuelas, todas las escuelas abiertas con los docentes trabajando. Yo estuve recorriendo escuelas de acá, de Apóstoles, de Garupá, entre ayer y hoy. Y la verdad que toda la actividad normal, no hay ningún tipo de inconveniente. Los chicos están rindiendo sus materias, hay planificaciones. Con la mejor perspectiva de iniciar tranquilamente el día lunes las clases. Esta semana nos vamos a reunir con los gremios nuevamente en mesa paritaria. Para terminar lo que habíamos empezado el día 13 de febrero, que nos habíamos comprometido a volver a juntarnos después de paritaria nacional. Estaremos juntándonos entre mañana y pasado con los gremios de la mesa para terminar esta paritaria. Y después tratar otros temas que tienen que ver también, no solamente con lo salarial, tienen que ver con mesas pedagógicas, con titularizaciones, con concursos docentes, con temas de infraestructura, de formación docente. Es decir, estamos iniciando un ámbito de diálogo que nos va a llevar a una administración de la gestión educativa, me parece, con mayor participación de todos sus integrantes. ¿Aproximadamente cuánto es el porcentaje de los chicos que están rindiendo ahora? Mirá, no te sabría decir específicamente cuántos son los que están rindiendo, pero bueno, obviamente las escuelas están todas abiertas para que los puedan ir. Ministro, usted anunció también la exportación que vamos a tener de sensores en Dubái. ¿Puede comentarnos los avances? Sí, sí. Fan IoT es una empresa del estado provincial que se inició para crear una fábrica de nanosensores IoT, que son los que se utilizan en Internet de las Cosas. Tenemos un contrato para ejecutar con la Agencia Espacial de Dubái y la idea es que para el mes de junio tengamos la primera exportación, entre junio y julio, de los productos de acá de la provincia, que van a ser unos usuarios que van a ser hecho en misiones y bueno, van a estar en Dubái y de ahí van a ir a Marte. Así que para nosotros va a ser una gran satisfacción porque va a ser tanto idea como producción de la provincia. Creo que ese es el camino, es el camino de la economía del conocimiento, crear oportunidades para nuestros jóvenes egresados de nuestro sistema educativo que puedan tener trabajos de alta tecnología y de alta calidad. ¿Qué otros mercados quieren explorar con su sensor? En realidad el mercado mundial es inmenso, lo nuestro es realmente tecnología de punta, es lo que en este momento se está manejando. El sensor IoT es el que permite que todos los dispositivos se puedan comunicar entre sí. Por eso se llama Internet de las Cosas, es decir, los celulares, los televisores, los lavarropas, cualquier cosa, se pueden comunicar. Entonces imagínate que la posibilidad de mercado es inmensa porque es una tecnología que recién se está implementando para cualquier tipo de servicio en una ciudad, puede ser control de tráfico, control de humedad, control de gases, lo que sea. Todo utiliza ese mismo sensor, por lo tanto creemos nosotros que va a ser una posibilidad extraordinaria de desarrollo económico para la provincia.